Abro hilos de la vez en que me corté la mano con el sacapuntas, estaba haciendo mis cederes con cualquier otro día, y mi lápiz no tenía punta así que busqué el sacapuntas, pero luego vi su fierro y dije por qué no me lo pongo en la mano, entonces me lo puse en la mano y luego empezó a sangrar, luego me quedé con un curita todo el fin de semana, Moralesca, puse en el cerebro.